Durante esta jornada se desarrolló y de manera muy exitosa el primer yamborí urbano. Esto ocurrió en la comuna de Talcahuano. Miles de jóvenes disfrutaron de una tarde de actividades tradicionales de este movimiento. 11 agrupaciones scout de la comuna participaron de este pionero encuentro. La alegría y el entusiasmo típicos de los scout se hicieron una sola voz para congregarse en el primer yamborí urbano realizado en Talcahuano. Más de 700 jóvenes del movimiento participaron de una jornada recreativa en celebración de los 103 años de vida del movimiento scout en Chile y en nuestra región. Bueno, es que nos juntemos todos y debemos conocer a la comunidad. Lo que nosotros estamos haciendo porque muy pocas veces hemos podido salir a la comunidad. Somos una educación no formal, pero tratamos de ayudar a los niños en que ellos se formen y sean, como dije, buenas personas. Trabajar en un grupo scout es importante para ellos porque ellos de alguna manera se van desarrollando, van aprendiendo habilidades como son la sociabilidad, trabajar con su equipo, con más niños. Con la denominada ceremonia colores se realizó un saludo formal a las autoridades de la comuna puerto, en especial un reconocimiento a la municipalidad, que en la persona del alcalde entregó recursos para la subsistencia de los grupos scout en Talcahuano. Once agrupaciones locales se encargaron de animar el acto y las actividades de difusión. Contento porque nuestros jóvenes, el grupo más numeroso de la región y el distrito con más representación, celebrando conjunto este primer jamboreo urbano. Una de las necesidades que tenemos es seguir relacionándonos con la comunidad y una de las instancias importantes es la relación con las autoridades comunales. Nos sentimos muy agradecidos de que el municipio nos reconozca, reconozca nuestro trabajo, nuestra presencia en Talcahuano de muchos años, hay instituciones de scout muy antiguas en el puerto. Un día entero de prendidas dinámicas, la lluvia y el frío, fueron una anécdota para estos entusiastas jóvenes. Esta jornada fue replicada en todo el país previo al 21 de mayo, fecha oficial de la fundación del movimiento de guías y scouts.